¡Oh! ¡Es el pan! ¡Perfecto! ¡Lonática! ¡Espera! ¡Alex! ¡No puedes hacer nada conmigo! ¡Toma! ¿Por qué te portas tan mal en la cocina? ¡Es porque tengo mucha hambre! ¡Pues! ¡Tenemos que comer algo entonces! ¿Para qué destruirlo todo? ¡Pues! ¡Quería comer el pan pero tú no me lo dejaste! ¡Chicas! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todo está desordenado? ¡Es que Lonática tenía mucha hambre! ¡Pues yo la verdad es que también ya tengo hambre! ¡Ana! ¡Nos ayudas! A ver, ya veo que querías comer el pan, pero el pan así solo no está rico. Mejor os preparo algo interesante. Tengo ideas de preparar un plato italiano. Las brusquetas con queso y con tomates. ¡Oh! ¡Comida italiana! ¡A mí me gusta! ¡Venga, venga! ¡A ver, a ver! Pero primero, chicas, hay que lavarse las manos. ¡Así, así! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Así, así! ¡Ya! ¡Limpios! Primero vamos a cortar el pan. Hay que tener mucho cuidado con el cuchillo. No cortes nada solo. Siempre pide la ayuda a tus padres. Y voy a calentar la sartén para calentar un poco el pan y hacerlo más rico. ¡Oh! ¡A mí me encantan las tostadas! ¡Cuidado que la sartén está caliente! Chicas, yo tenía por ahí el ajo. ¿Me lo podéis encontrar? ¡Por supuesto, Ana! ¡Ahora lo busco! A ver, aquí no hay. Ahí detrás tampoco. Aquí no... ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Aquí está el ajo! ¡Hala, toma! ¡Ah! ¡Gracias! A ver... Vamos a pelarlo. Y sacamos un diente. Y lo corto en dos mitades. Así. ¡Perfecto! Ahora, tenemos que esperar un minutito para que no sea tan caliente el pan. ¡Venga! ¡Échale el ajo! El ajo es un producto muy sano, chicas. Los que comen ajo nunca se ponen enfermos. Ahora, el queso. Y lo echamos aquí en nuestro pan tostado. ¡Uy! ¡Ya tiene buena pinta! ¡Uy! ¡Ya me estoy muriendo de hambre! ¡Pues entonces, Lunática, tienes que ayudarme! ¿Me podrías traer las especias de la sal? A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡La sal simple! ¡Oh! ¡Y esta es la sal que lleva especias! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Qué pesada! ¡Chicas! ¡He encontrado más especias! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Buena idea! ¿Puedo ayudarte a echarlo? ¡Puedo ayudarte a echarlo! ¡Ajá! ¡Y estas! ¡Perfecto! ¡Que nos quedan más los tomates, no? ¡Si, si! ¡Justo los tomates! ¡Aquí están! ¡A ver, sacamos! Un tomate ¡Ajá! ¡Un tomate! ¡Dos tomates! ¡Tres tomates! tomates y cuatro. Cortamos y ponemos aquí. Y este igual. Ana, ya que estamos cocinando un plato italiano, mira lo que tengo aquí, es la albahaca. Sí, es verdad Lunática, esta hierba es súper italiana, vamos a ponerla aquí para decorar. Ahora está listo chicas, podéis probar nuestro plato italiano. Ahora espero que no seas tan agresiva Lunática, venga, a comer. ¡Belísimo! ¡Cómo me gusta! ¡Está riquísimo! ¡Muchas gracias Ana! Pues ya tengo que irme, vale, adiós. Uy, qué bien que os haya gustado chicas. Entonces es un plato muy simple que puede cocinar uno cualquiera. ¿Sí? Entonces prueba a cocinarlo tú y escríbeme en los comentarios cómo te ha salido. ¿Vale? Voy a esperar y nos vemos en mi canal. Suscríbete y pon un like. ¡Chao, chao!